¡Ven! Cuéntanos cuál fue esa otra oferta que tuviste. Te terminas decidiendo por Barcelona, pero ¿qué fue ese otro? ¿Cuál fue ese otro club que te presenta una oferta no tan tentadora como Barcelona? No, era más tentadora. Ah. Hablando del tema... ¿Económico? Sí. Pero era la Católica de Quito. Ah, ok. Te terminó enamorando el proyecto Barcelona. Más que el proyecto, sí. O sea, sí, proyecto futbolístico. Más un tema también familiar. El contrato que me ofrecían de Quito era solo por un año. Y eso, pues a veces... Hoy, como te digo, a la edad que tengo, te empiezan... No digo que sea el caso, ¿no? Pero ya me pasó, te empiezan a ver la edad. No, a última hora, cuando ya hay que hacer la renovación. Entonces, eso implicaba que yo saque a mis hijos de la escuela, los llegara a Quito, buscar a otra escuela. Entonces, realmente fue bastante... Tomó mucho peso también el tema familiar. Entonces, hablándolo acá, acá adentro, viendo la oferta de Barcelona, una institución grande, un desafío bastante... Bastante... De donde iba... Era un desafío bastante lindo. Claro.